...el sistema de atención médica en las cárceles. No es sí. Probablemente, él sabe muy bien cómo la atención médica en las presidencias. Y también la cuestión de la gente que se declara en un día de hambre, si les atienden de alguna forma. Y cómo se cuidan a las personas que están en un día de hambre. Compensar por la última parte. Voy a empezar con una última pregunta. Tuve la experiencia de pasar por tres días de hambre. I personally have the experience of going through three hunger strikes. En la última, cuando yo había 18 días, en un hechazo de alimento. In the last hunger strike, after 18 days, without having any food. La policía política me recogió y me llevó a una senda de castigos. The political police picked me up and took me to a punishment cell. Y me tuvo un día y medio sin ponerme el agua. Sí, and they kept me in the cell without water for a day and a half. A esa experiencia, ligarle el hecho de que mataron a Orlando Zapata Tamayo después de ochenta y tantos días en huelga de hambre. To that experience, one must add, what happened to Zapata Tamayo, who was killed after, ¿cuánto días? Ochenta y siete días. After 87 days in a hunger strike. Y fue precisamente porque también en los últimos días le cortaron el agua. Este es el tratamiento que ellos le dan a los presos cuando se declaran en huelga de hambre. Tratan de torturarlo de la peor manera. Este es el tratamiento que ellos le dan a los presos cuando se declaran en huelga de hambre. Tratan de demostrar el mayor desprecio posible. Y es bueno recordar algo acá. La única prisión de todo el territorio nacional abierta a los inspectores internacionales es la prisión de la base naval de Hualtán. La prisión de los castros está cerrada, muy cerrada, muy en médica. Así que imaginemos el horror que se vive dentro de él. Imagine the horrors that take place there. Bueno, el general ya está contestado. ¿Cómo es el general la asistencia? No, but it's very important. It's very important. It's very important that when you are singing in Spanish, for that the people realize, when you are singing in Spanish, what is the treatment of the political prison, he say, no insistence. Exactly. No, ya, ya. Esta más pésima aún que la que reciben las personas en las instituciones fuera de la prisión. Hay algo curioso en esto. Quien determina cuándo llevar a un paciente ante un médico, no son los médicos. But the person who determines or to take a patient to a doctor are not the doctors. No son los médicos. No son los médicos. That's right. Sino que son los guardias. But the guards, the prison guards. Quienes determinan a quien le permite ir a donde hay un médico. This is, uh, the guards are the ones who determine whether you could go see a doctor. Donde hay un médico. Porque hay prisiones donde no hay un médico. In prisons where there are doctors because in some they do not have doctors. Entonces muchas personas mueren porque los guardias no los llevan ante los médicos. And the fact is, many, uh, many, uh, many persons die because the guards would not take him to see a doctor. Otros mueren porque les permite llegar a donde hay un médico pero el médico no tenía recursos para hacer eso. Otros mueren porque they, uh, they are allowed to, uh, they permit them to see a doctor but the doctor does not have the resources to treat them. Y otros mueren porque los hospitales de las prisiones o las instalaciones de salud de las prisiones tienen más enfermedades contenidas ahí en el ambiente que en cualquier otro lugar. Entonces entras con una neumonía y tal. Con sabrá Dios una tuberculosis que es muy frecuente porque. And other value because in fact the, uh, the, uh, clinic at the prisons are centers of great illnesses. So you go in with a minor illness and you come out with a much worse, uh, illness. Lo importante es saber que las prisiones son altos de tortura. It's important to realize that the prisons are centers for torture. Él no, no, no interesa mucho cubrir de la salud a los prisiones. They really do not, uh, care to take care of the, uh, prisoner's health. Se vive hacinado, un hacinamiento muy grande. They live with, uh, a fish. A water. A water. Esto provoca la diseminación muy fácil de las, de las enfermedades. La alimentación es tan pesima, tan poca, que no ayuda a, a sostener los estándares para poder conservar la salud. The, uh, the food that they receive is so bad that it's not, uh, sufficient to, uh, keep people healthy. A eso se une. Los maltratos frecuentes, la golpista, se divierten golpeando a los presos de manera cotidiana. Y... To that, you must add the beatings, uh, almost on a daily basis. Y la violencia también de esos lugares por la condición es tan extrema, pues todo eso enferma muchísimo a las personas. Es muy difícil conservar la salud en esos lugares. And the allowance that is, uh, present, uh, everywhere, all the time. Por eso dudo de que los gastos de la llave permitan entrar a la mitincia nacional o a la condoja internacional o a algún tipo de institución de esta, especializada en esta materia. Y la que es por el que creo que el gastos galvanero de no, uh, open, uh, de las penitencias Londres internacional o a cualquier mayor parte de este festival. Let me add, I would like, sampai he adLettaa, que cuando I was en, uh, Geneva, uh, y, uh, y, un, un antes bien, lessly visites with the international compañía de la red cross, and they told me that for many, many years they have not been allowed to enter tulih en prisones, y as they talked to the Cuban officials, their office in Mexico, but no visits to the island are permitted.